Bien, este CAP es un servicio que tiene, digamos, una función completa prácticamente. Atiende desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. La parte de atención es la parte clínica, la parte de pediatría, la parte de ginecología, de obstetricia, hay un médico odontólogo. Esas son funciones que se realizan en ambos turnos, mañana y tarde. La actividad, digamos, es una actividad muy comunitaria. Hay una participación prácticamente, te puedo decir, de un 100% con la comunidad. Es decir, hay una intersectorialidad. Trabajamos muy en conjunto con lo que es la escuela, con las ONG, con la comunidad, con los centros vecinales. Tenemos una población bastante importante, más o menos de 7.000 habitantes. Los controles son controles, digamos, de niños, en la parte pediátrica, periódico. Tenemos diferentes programas que se llevan a cabo. Por ejemplo, la parte de inmunización. Te puedo asegurar de que en el Costanera Norte llegamos siempre a fin de año con una cobertura prácticamente del 100% de chicos con esquemas completos de vacunación. En la parte clínica hay un médico que es comunitario, que se dedica a la parte de los controles, los programas del diabético, del hipertenso, de los chicos obesos. Hay muchos chicos obesos. Bueno, y lo que estábamos hablando recién en la parte del tema importante que es la drogadicción, que este año se va a incorporar un equipo nuevo de la Avellaneda, que vienen con médicos especialistas en el tema, con nutricionistas, psicólogos, etc. Y creo que también vienen profesores de educación física. Doctor, usted comentaba que se hace un abordaje integral a pacientes obesos y con sobrepeso. ¿Cómo se trabaja desde este CAPS con esa temática? Sí, en general se capta al obeso, ingresa al CAPS, se le toma todo lo que es peso, talla, masa corporal, masa muscular, se le pide todos los análisis o estudios de laboratorio, lo ve el médico nutricionista y lo ve una licenciada en nutrición. A partir de ahí, ¿no es cierto?, se programan actividades en donde la gente, suponete, hay un día específico, ya sea un jueves o un viernes, se reúnen en el CAPS y salen a caminar o a hacer algún tipo de recreación. Ya sea en caminata o bailes. Y a su vez, ¿no es cierto?, se hace una parte, como te puedo decir, una parte de prevención. Se le indica o se le enseña qué es lo que tiene que comer, comida sana, una vida sana. Es decir, sacar de lado todo lo que son los malos hábitos, malos hábitos alimenticios. Por último, doctor, otro tema importante son los niños con bajo peso y embarazadas. ¿Qué atención se les brinda en este CAPS? Los chicos de bajo peso tienen un control estricto, te puedo decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, el chico que está de bajo peso o de riesgo nutricional, vienen a control cada 15 días. A todos los chicos de bajo peso le estamos entregando la leche, son chicos que se le hacen seguimiento con el laboratorio, se les pide todo lo que es el laboratorio, se los suplementa en caso de ser necesario, con polivitamínico, sulfato ferroso, todo lo entrega el CAPS. Y en caso de ser necesario pedir estudios ya especiales, también lo hacemos y todo va por el servicio.